Entrega Núñez Jiménez obras en gira de trabajo por Paraíso. Villahermosa, Tabasco, a 3 de junio del 2014. El gobernador Arturo Núñez Jiménez, visita este día el municipio de Paraíso, en donde, acompañado del alcalde Jorge Alberto Carrillo Jiménez, entregó obras sociales en la colonia Carlos Amadrazo como la pavimentación de concreto hidráulico en beneficio de más de 22.000 habitantes. Después del corte de listón inaugural, el mandatario estatal detalló la inversión que se ha realizado en dicha demarcación en la cual, dijo, se continuará trabajando en unidad. Y a través de las diversas participaciones y aportaciones a que tiene derecho el municipio y de todos los proyectos de presupuesto, del 1 de enero al 30 de mayo, la Secretaría de Planeación y Finanza me reporta que hemos entregado puntualmente al municipio un poco más de 123.300.000 pesos para el desarrollo de Paraíso. Posteriormente, el jefe del Ejecutivo se trasladó al Centro Social Siglo XXI, donde entregó 472 apoyos del programa Corazón Amigo, a quienes cumplieron los requisitos para acceder a esta prestación económica que busca ayudar a las personas más necesitadas que se encuentran en condición de padecer alguna discapacidad. Durante la gira de trabajo, el gobernador Arturo Núñez Jiménez dialogó, atendió peticiones ciudadanas y reiteró su interés de seguir trabajando por Tabasco. Posteriormente, en un esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno, las autoridades inauguraron el Parque León Avicario en la colonia El Limoncito de la Cabecera Municipal y obras de rescate de espacios públicos por más de 4.6 millones de pesos. La remodelación se hizo con recursos compartidos, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!